Vamos a hablar con la gente que la entiende y hacemos contacto en este momento con Ainhoa Vázquez Mejías. Ella es profesora académica y autora del libro Narcocultura. ¿Cómo estás, Ainhoa? Buenos días. Hola, Adela. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Ainhoa, pues tú has estudiado mucho este tema y me parece que podríamos comenzar diciendo que no es lo mismo el narcotráfico que la narcocultura. Son dos asuntos distintos. Sí, creo que una de las distinciones muy importantes que siempre hay que hacer para no confundirnos respecto a lo que queremos atacar. Muchas veces pensamos que el narcotráfico, la narcocultura, incluso las narconarrativas, las narcoficciones son exactamente lo mismo y, por supuesto, aunque están de una u otra manera vinculadas, no son exactamente lo mismo. O sea, el problema del narcotráfico es un problema tremendo que tenemos no solamente en México, sino que también a nivel internacional, cada vez más Europa se ha ido también involucrando en este crimen organizado que es internacional. Entonces, tenemos que hacer estas distinciones para saber qué es lo que vamos a pelear, qué vamos a atacar. Y la narcocultura dentro de eso, a mí me parece súper importante que establezcamos que es el modo de vida, como tú recién muy bien decías, el modo de vida de los narcotraficantes, la forma que tienen ellos de relacionarse, su ecosistema, cómo se vinculan, sus códigos religiosos, de lenguaje, sus hábitos, costumbres, etc. Pero es algo que surge en el seno del narcotráfico y que está dirigido también para ellos mismos, para quienes participan de este mundo del narcotráfico. En cambio, yo hago también, y me parece importante, sobre todo si vamos a hablar del caso de Peso Pluma o de otro tipo de manifestaciones culturales y artísticas, hacer esta distinción con también las narcoficciones, donde entraría el cine que está vinculado o que toma el tema del narcotráfico, pero lo recrea de una manera o que puede ser muy similar a lo que está pasando en la realidad, muy mimética, o que puede tener mucho artificio estético también. Entonces aquí tenemos el cine, tenemos las series de televisión que han sido también sumamente culpadas por fomentar la narcopultura justamente porque lo toman de una manera bastante real, sin tanto artificio estético como si, por ejemplo, lo podría ser la literatura. Entonces, estas son las manifestaciones culturales, artísticas, donde se habla sobre el narcotráfico. Pero que no está hecho necesariamente, y generalmente, no está hecho por narcotraficantes y tampoco está dirigido hacia los narcotraficantes, sino que está dirigido a un público común. Y ahí yo hago una última distinción teórica que me parece también importante, que eso serían las narconarrativas, que es lo que toma de manera real el tema del narcotráfico sin estar vinculado realmente con la narcocultura, porque no surge dentro de la narcocultura, sino que son, por ejemplo, los reportajes periodísticos, los documentales, en algunos casos, podemos hablar también de la música, por ejemplo, los primeros narcocorridos, que sí realmente lo trataban como una especie de... Que eran como una crónica musical, digamos, ¿no? Crónica musical, exacto. Una crónica musical, sí. Entonces, creo que es importante hacer estas distinciones teóricas para saber por dónde abordar el tema. Ahora, ¿te parece ociosa la discusión en el sentido de qué es primero o si esto es una apología al narco y entonces esto puede hacer que jóvenes, niños quieran entrar al mundo del narco o viceversa, o que sea el retrato de una realidad y que simplemente lo consumen? Yo creo que nunca es ocioso hablar de este tipo de temas, ¿no? Me parece que es fundamental y que si lo escondemos debajo de la alfombra menos vamos a encontrar soluciones. Y la única forma que tenemos de encontrar soluciones es abordarlo. Podemos estar en desacuerdo, podemos estar en acuerdo en algunos puntos y otros estar completamente en desacuerdo, pero siempre tenemos que hablarlo y debatirlo. Ahora, en lo personal, a mí me parece que las narcoficciones, lo que están haciendo, sí es tomar algo que está ocurriendo en la realidad. Y un poco lo que tú decías recién, creo que lo que tenemos que resolver es el tema del narcotráfico, que no solamente es un tema como se ve de la violencia, sino que tiene un trasfondo sumamente complicado, que viene de las desigualdades sociales, que viene de un sistema económico sumamente injusto, de la falta de oportunidades, de la falta de educación, de un montón de otros aspectos que tenemos que abordar para atacar el problema del narcotráfico. Pero claramente la ficción lo que hace en este momento es que está tomando algo que es importante en la sociedad. Y también me parece que es bueno que lo haga, porque propicia este tipo de debate y de conversaciones que son sumamente necesarias. Yo alabo el hecho de que existe un peso pluma que nos permita hablar de este tipo de cosas. Ahora, a propósito de peso pluma, por ejemplo, ¿es sano cancelar o dejar de escuchar esta música? Te lo pregunto porque, por lo menos en nuestro país, hay gobiernos locales incluso que prohíben que estos músicos, que ya son de talla internacional y reconocidos internacionalmente, cuando se presenten, toquen o canten este tipo de corridos. ¿A ti te parece sano la prohibición, la cancelación? No, acá en Chile, bueno, yo soy chilena, viví muchos años en México. Lo sé. Pero acá en Chile se produjo una polémica tremenda en enero del año pasado. En Viña, ¿no? Perdón, en este año. Debe estar en el festival. El festival de Viña, exactamente. De Viña. Y gracias a esta polémica, bueno, gracias a esto, fue que se empezó a hablar también de este tema de si prohibimos, no prohibimos, o qué hacemos con este tipo de productos culturales que cada día nos invaden más. ¿Qué hacemos con este tipo de productos? Y en Chile sí se... Lo más... Bueno, muchas personas estuvieron muy de acuerdo con que había que prohibir y que había que bajar a peso pluma del festival de Viña. Yo no estoy de acuerdo en ese caso con la prohibición. Creo que no sacamos nada. También creo que peso pluma, por ejemplo, pensando en el caso particular de peso pluma, no se hizo famoso internacionalmente por sus canciones de narco corrido, ni por las que alaba o habla sobre los chapitos o sobre el cártel de Sinaloa. Las canciones que son conocidas de él son principalmente las que son más vinculadas al reggaetón, a lo sexual, a lo romántico, en algunos casos. Entonces, probablemente peso pluma no iba a venir a Chile a cantar canciones sobre narco. Pero sí creo que prohibir nunca es la solución. Al revés, creo que genera más morbo, que la gente se acerca más a eso, que busca otras formas de acercarse a este tipo de temas que es lo que pasó acá. O sea, mucha gente conocía a peso pluma simplemente por sus canciones románticas y sexuales, y ahora en Chile se conoce a peso pluma ya también por el tema del narcotráfico. Entonces, pero sí me parece importante abordar este tema, como te decía, sí me parece que es importante que haya surgido esta polémica porque nos hizo hablar también de nuestra propia realidad, de qué es lo que está pasando con la música chilena, que también tenemos ahí un tema en específico con el trap nosotros tenemos. Sí, sí, sí. Pero por supuesto, creo que es importante hablarlo y no censurarlo. Tú viviste muchos años en México y es que empezaste a estudiar este tema y que empezó a apasionarte este tema. Y seguramente has visto un cambio, ¿no? Por ejemplo, antes no veíamos a los narcotraficantes exhibiendo sus pertenencias, ¿no? Y de manera ostentosa, pero sus carros, pero sus relojes, pero sus joyas. Esos armas llenas de brillantes, etcétera. Hoy sí, hoy sí lo vemos. Y no lo condenamos. Yo creo que también ahí está el debate, ¿no? Hay una cierta fascinación también por estos personajes y estas historias. Ay, no. Sí, por supuesto. Hay una fascinación que creo que deberíamos utilizar si se puede hablar de esa forma a nuestro favor, ¿no? Creo que algo que están haciendo muy interesante los profesores, tanto en México como en Chile, en algunas localidades, es, por ejemplo, tomar la narcoficción, tomar las canciones de Peso Pluma, tomar las canciones de los narcocorridos, acá en Chile tomar las canciones de Narcotrap, como se llaman acá, y conversarlo con los niños. Entonces se lo ponen, empiezan a... Le ponen la canción a los niños, analizan la letra, y con eso están también generando un pensamiento crítico, porque vienen preguntas de, bueno, ¿por qué tú crees que esta persona quiere ser narcotraficante? ¿Por qué crees que se metió en este mundo? ¿Qué crees que va a conseguir con esto? Y ahí también han surgido unas respuestas sumamente interesantes, porque pensamos muchas veces que el público es una hoja en blanco que uno le da un contenido y se lo cree, y te das cuenta que no, que incluso los niños tienen un pensamiento crítico súper importante, y pueden generar reflexiones muy profundas respecto a lo que están viviendo, y respecto a su misma comunidad, a los mismos vecinos que muchas veces son narcotraficantes, o a la realidad que están viviendo ellos con el miedo, el peligro que sienten por vivir en este tipo de ambiente. Entonces, me parece que es importante también tomar estos otros ejemplos y ver cómo los podemos utilizar a nuestro favor para generar esa conciencia crítica. Ya. Ahora, si se puede, pues quizá de manera muy superficial, pero háblanos un poco de cómo fue evolucionando la narcocultura hasta el lugar en el que está hoy, Ainhoa. Sí, ha cambiado muchísimo. Nosotros antes teníamos una... Bueno, eso lo trabajo un poco en mi libro sobre narcocultura, y la hipótesis es esa, que ha cambiado mucho y que tiene que ver con las masculinidades. O sea, antes teníamos narcotraficantes que tenían una masculinidad muy paternalista, de alguna manera eran protectores, por eso la gente también tenía una cierta lealtad hacia ellos, porque compraban esa lealtad a través de darles dinero, darles cierta garantía, o ayudarlos cuando ellos estaban en problema. Entonces los vecinos también generaban un cariño, se podría decir, hacia estos personajes. Pero con el tiempo estos personajes ya se convirtieron en personas sumamente sanguinarias, violentas, y hoy ya nadie quiere a ningún narcotraficante. Ya no tenemos esta lealtad que había anteriormente también de la población, que lo podíamos ver incluso hasta el Chapo. Yo creo que el Chapo fue uno de los últimos... Sí, es justo lo que usted iba a decir, muy querido en... Muy querido en Sinaloa. Y sobre todo en su comunidad, donde... Hacía mucho trabajo que la autoridad no hacía. Claro, pero ahora tenemos a gente como los líderes de cártel de Jalisco Nueva Generación, que sabemos que son personas tremendamente violentas, que además nos han hecho a nosotros como público parte de esa violencia, y nos han obligado a ver todos los ritos sanguinarios que tienen. y eso también se ve mucho en que ya los jóvenes y los niños tampoco se están involucrando en el crimen organizado como se involucraban antes. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, que los del cártel de Jalisco Nueva Generación tienen que recurrir al secuestro para conseguir nuevos miembros para su cártel. Entonces, ha habido un cambio en esa masculinidad y para mí tiene mucho que ver con esta masculinidad precaria, yo lo denomino así, que es un concepto teórico de género, y que tiene que ver con una necesidad constante de estar demostrando lo macho que son, que también tiene que ver con el fenómeno del feminismo actual y los cambios de roles de género. Entonces, sienten que tienen que demostrar que son lo suficientemente hombres el cártel o cualquier tipo de grupo criminal lo que les permite es tener esa constatación de hombría constante a través de los ritos, por ejemplo, iniciáticos, a través de las pruebas que van cumpliendo todo el tiempo en el mismo grupo criminal. Entonces, hay un reforzamiento de la masculinidad de parte del mismo grupo, de los mismos pares masculinos, y eso implica que se vuelve un espectáculo, y se vuelve un espectáculo para nosotros como público común, como gente a pie, que tiene que exhibir esto, tiene que ver esta exhibición de masculinidad violenta que nos han, bueno, que es constante. Que también está incluida en mucho de la música que se escucha hoy en día. Hay no, mucha. Mucha, por supuesto, también tiene que, mucho que ver con la música. Es interesante, yo he hecho harto análisis de letras de canciones también de este tipo de música, y claro, hay mucha música que efectivamente busca poner, ¿no?, realzar estos hechos masculinos, esta hombría, el poder sexual, el poder de consumir mujeres, el poder de consumir objetos materiales, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con esta masculinidad precaria. Ahora, ya que mencionas a las mujeres, ¿qué lugar ocupan las mujeres dentro de la narco-cultura? Va a variar mucho, por supuesto, va a variar incluso de país en país, pero en la generalidad las mujeres han cumplido dos roles, ¿no? que en algunos casos son víctimas que son las que mayormente sufren este problema y con eso incluso estoy hablando de mujeres que tienen, se ven necesitadas a involucrarse en el crimen organizado y siempre cumpliendo siendo siempre el eslabón más débil, ¿no?, la parte más baja de la cadena. Entonces, son las que van a la cárcel, son las que son asesinadas más rápidamente, eso es una de las partes fundamentales y probablemente la más extendida de lo que pasa con las mujeres en el narcotráfico, pero también tenemos a mujeres que han sido, que han llegado a tomar liderazgo dentro de estos grupos criminales, pero que también tienen que masculinizarse, ¿no? Y ahí también hay una masculinidad precaria de parte de estas mismas mujeres en el hecho de sentir que tienen que estar demostrando que son no suficientemente machos para usar, o sea, para ocupar estos lugares como en cualquier otro que hacer, ¿no? Exactamente. En donde nos desenvolvemos y desarrollamos las mujeres. Ahora, me decías que quizá ya hoy los niños y los jóvenes no ven a los narcotraficantes y todo lo que gira en torno a ellos, la narcocultura, como algo inspiracional. Sin embargo, sí se ve, pero tú lo puedes explicar mejor, sí se ve en estos jóvenes el acceso a una movilidad social a través del narcotráfico, ¿no? Porque de pronto, pues, si viven la mayoría de las veces en comunidades muy marginadas, ¿no? Tienen una vida precaria y entonces encuentran ahí una posibilidad de movilidad social. Ahí no. Por supuesto, ahí encuentran una posibilidad de movilidad social y también es evidente que la gente quiere participar de este consumo materialista, participar del capitalismo. Vivimos en sociedades donde todo el tiempo nos están bombardeando con todo lo que tenemos que comprar, todo lo que deberíamos tener para llegar a ser alguien. Entonces, claro que muchos niños y muchos jóvenes ven el narcotráfico como una posibilidad, ¿no? Pero no solamente el narcotráfico, en general, también el robo o tantas otras formas ilegales de acceder a este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí se está viendo no es que hayan dejado de querer ser narcotraficantes porque eso creo que es casi imposible que pase, sobre todo en comunidades donde la desigualdad es mayor, pero sí están viendo los otros riesgos que parecía que antes no se veían tanto, ¿no? Como el hecho de que tienen que asesinar, que tienen que torturar, que ellos mismos van a ocupar ese rol en algún momento de víctimas también, que van a ser asesinados. Ya tampoco ahí está leal tanto, tampoco saben si es que las familias van a quedar protegidas por eso. Entonces, en ese sentido, gracias a todo lo que hemos conversado del tema del narcotráfico es que también se están viendo no solamente el lado del consumo, de que vas a tener el dinero, sino que también qué implica todo esto, cuántos riesgos hay. Entonces, creo que una de las cosas que ha bajado un poco en términos de niñez y juventud es pensar que, bueno, voy a vivir un año como rey en vez de diez años como wey, que era algo tan común dentro del narcotráfico, porque hoy sabes que ni siquiera vas a vivir tal vez un año y en qué circunstancias vas a vivir, porque tal vez vas a vivir un año, pero vas a vivir un año escondiéndote, ni siquiera vas a poder realmente disfrutar del dinero que estás ganando. Y hay dos destinos posibles, la muerte o la cárcel al final, ¿no? Y generalmente es la muerte, no es la cárcel. Sí, generalmente. Entonces, ya hay otro acercamiento también con la muerte, que antes parecía algo incluso como heroico, ya no es tan heroico, ya se ven esos riegos y se ven muy palpables, porque además lo estamos viendo todo el tiempo en la televisión, todo el tiempo estamos viendo cómo esta gente vive tan cortamente, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera meses. Ahora, déjame hacerte una pregunta más rápidamente antes de que nos digas, porque la gente está preguntando aquí en nuestro chat, dónde se pueden obtener tus libros y si se pueden obtener de manera física también. Tú decías que estás en contra de que se prohíba y de que se cancele tanto la música como, ¿no? Y yo hablaba en estos días de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había expresado y había hablado de una iniciativa para invitar sobre todo a los jóvenes a que hicieran corridos, pero pues con otra narrativa, otro lenguaje, otras historias. ¿Cómo ves eso? Me parece que es una buena iniciativa, pero no sé si traiga la carga o que si sea finalmente exitosa, no lo sé, pero ¿qué piensas al respecto? Sí, creo que es una buena iniciativa y finalmente todos los esfuerzos suman, ¿no? No hay esfuerzo menor en este caso, creo que estamos todos en la misma dirección de ver cómo solucionamos esto. Ahora, lo que sí creo es que no sé qué tanto impacto realmente tenga, o sea, por ejemplo, si pensamos en Peso Pluma, Peso Pluma no necesita ya ni siquiera, no necesita el dinero de un concurso, Peso Pluma ni siquiera necesita en este momento el apoyo económico de un cártel, porque ya tiene un apoyo internacional y reconocido a nivel mundial y eso son los, siguiendo como un poco la idea de Anabel Hernández, ellos sí que serían realmente el problema, no los jóvenes que están recién partiendo con la música regional, pero sí me parece que es interesante que se les quite el estigma a la música regional mexicana, norteña, principalmente, y claro, creo que todos los esfuerzos son buenos. Lo hables, son lo hables. fíjate que en México uno de los primeros que empezó a ser productores y directores, periodista, que empezó a hacer este tipo de series, narcoseries en México, fue Epic Menio y Barra, no sé si, ¿no? Por supuesto. y yo me acuerdo que él decía que las hacía porque le interesaba mucho la pregunta de cuál era la realidad y qué estaba haciendo la gente en ese momento y cómo reaccionaba también el espectador, eso pues ya tiene varios años, pero ¿ha cambiado esto? Yo creo que no, que no ha cambiado. Pero él, pero él ha cambiado. Él ha cambiado, él ha cambiado. Pero no tanto la pregunta, creo que sigue siendo una pregunta tremendamente válida nosotros acá en Chile que recién estamos viendo este auge de la narcocultura que no teníamos hace unos años atrás y que ha sido muy fuerte para nosotros como chilenos porque ha implicado también obviamente temas de seguridad y ha sido unos años muy difíciles. La ficción ha servido para hacernos esas preguntas. Y para tener conciencia respecto a qué podemos hacer a buscar alternativas también. Entonces creo que la pregunta sigue siendo completamente válida porque te obliga a posicionarte, a preguntarte no solamente qué estabas haciendo sino qué pensaste, qué sentiste y conversarlo con quien está al lado tuyo. Una de las cosas yo trabajé mucho tiempo también con recepción de narcoserie y me interesaba mucho que la gente siempre me decía que no veían las narcoseries solo, siempre se veían acompañados, incluso el Señor de los Cielos, la Reina del Sur, siempre se veían acompañados y eso permitía también una conversación que se preguntaban bueno, pero te acuerdas tú cuando entonces mataron al Cardenal Posadas, tú te acuerdas cuando mataron a Colosio, tú qué pensaste, qué dijiste, tú le creíste la versión oficial al gobierno, no le creíste, entonces se generaba una discusión que es tremendamente importante que se genere, no podemos dejar de hablar. Y en eso estamos, así es que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y preguntarte, porque la gente lo está preguntando, tus libros, tus publicaciones, ¿dónde se pueden obtener? El último libro todavía no llega a México, salió solamente acá en Chile, al principio está editado por editorial Paidós de Planeta, pero sí está de manera virtual, se puede comprar en la Gandhi, en la librería Gandhi, se puede comprar el libro. Ya, y por supuesto por Amazon, supongo, también. ¿no? También. Y hay audiolibro también entiendo, ¿no? ¿o no? También. Pues estemos en contacto, me parece que hay que hablar del tema, lo puso Anabel Hernández sobre la mesa, ahora recientemente con lo de peso pluma, y me parece que es interesante, porque la gente lo está consumiendo, ¿no? Y no solamente los jóvenes, y no solamente los jóvenes de cierto sector, la gente lo está consumiendo, e insisto, en el mundo ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que hablar de los temas. Y otro tema del que yo quiero hablar, que me parece muy importante, es que esta semana pasó algo que me pareció indignante, y... Y...